Muy buenos días a todos los participantes, les damos una especial bienvenida a todos los que están conectados a esta hora, siendo las 10 y 7 de la mañana vamos a dar inicio a este webinar. Inicialmente agradecemos la participación de todas las personas que están conectadas desde diferentes países como lo son Colombia, Argentina, Perú, Chile, México, Nicaragua, Bolivia, España, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Panamá y Puerto Rico. Muchas gracias por permitirnos este espacio. A continuación vamos a dar inicio al webinar técnico comercial economía circular y sostenimiento más financiamiento a cargo de INDOM en compañía del ingeniero Víctor Guzmán González. Me presento, mi nombre es Andy Sandoval, yo soy asistente logístico de formación y estaré apoyando en la logística de este webinar. ¿Listo? Antes de iniciar debemos tener presente algunas recomendaciones. Inicialmente ustedes tienen habilitado el chat por este medio ustedes pueden consignar todas las dudas e inquietudes que se vayan a generar a medida de la conferencia y habrá un espacio para dar respuesta a sus inquietudes. Entonces en este momento pueden ver en la parte inferior una cinta de opciones con un botón de chat. Ahí pueden consignar cualquier duda de inquietud y daremos lectura a la misma. Asimismo es importante que cuenten con una buena conexión a internet para garantizar la correcta ejecución de esta actividad. De pronto si presentan alguna falla de conectividad lo recomendable es que salgan y vuelvan a ingresar por el enlace que les llegó al correo electrónico el día de hoy. Y también es importante que tengan presente que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de youtube de acá y ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación de este espacio y si es necesario lo pueden compartir con las personas que crean que es de su interés. ¿Listo? No siendo más vamos a dar paso a la ingeniera Beilin. Ingeniera Beilin Fung. ¿Me escucha ingeniera? No he podido conectar el audio. Listo. Mientras que la ingeniera Beilin Fung abrita este recurso demos paso al conferencista Víctor Guzmán González quien es ingeniero ambiental de la Universidad Veracruzana en México. Es especialista en diagnóstico y gestión ambiental. Cuenta con un magister en gestión ambiental para la sustentabilidad en la misma entidad. También cuenta con una experiencia de 10 años en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bienvenido ingeniero. Hola. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Bienvenida ingeniera la escuchamos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces de una vez a la a la masterclass. de alumnos que se dedican. Vale. Entonces Ingeniero Víctor ¿Compartimos la presentación o la comparte desde su...? Sí. No, porfa. Si me ayudan a compartir la presentación muchas gracias. Vale, dame un segundo entonces. Comparto acá. Gracias. Porfa, me confirman cuando estén viendo. Listo. Entonces, Belín, ¿me vas indicando para pasarte la pantalla? Eh, listo. Ok. Entonces, pues, muy buenos días a todos. Eh, damos entonces inicio a nuestra, eh, primera masterclass desde el proyecto PROUSAR. Eh, antes que nada, pues, darle toda, eh, nuestra gratitud a Caire, que ha sido, digamos, la entidad que ha podido hacer la convocatoria para que hoy estemos acá reunida para que hoy estemos acá reunidos, ha ido, que eh, nos ha acompañado, a nuestro consultor internacional, Víctor, que hoy nos va a acompañar. Y, pues, eh, con esto damos inicio a una pequeña presentación de contexto, eh, que queremos, eh, que tengan muy en cuenta para que aprovechen, eh, todas las, eh, oportunidades y beneficios que desde la GIZ a través del proyecto PROUSAR, que tiene que ver con el uso sostenible y el aprovechamiento eficiente de recursos en Colombia, queremos apoyar. Queremos incentivar alrededor de temas de economía circular. Santiago, por favor, sigues a la próxima. Bien. Entonces, eh, en contexto, eh, quiero comentarles que este es un proyecto que básicamente lo que busca es fortalecer la innovación y eso va dirigido específicamente al sector privado. Nosotros queremos premiar el sector privado, eh, reconociéndole todo este esfuerzo que ha realizado en temas de investigación y desarrollo, en temas de infraestructura, en temas de formación de personal, eh, en temas de equipamiento, de investigación y transferencia tecnológica. Entonces, básicamente lo que queremos es poder dar el paso a una implementación de una economía circular respetuosa con los recursos naturales, respetuosa con el clima, eh, este es un proyecto realmente muy corto, es un proyecto que dura aproximadamente 3.5 años, eh, arrancamos el primero de septiembre del dos mil veintidós, ya ha corrido más de un año, entonces la idea es aprovechar el tiempo que nos queda. Una ventaja que trae el proyecto es básicamente que no tiene una restricción en cuanto a la cobertura geográfica, entonces podemos tener proyectos, eh, con empresas en cualquier lugar de Colombia, no tenemos restricción de ningún tipo, eh, tenemos como contrapartes en el país al Ministerio, eh, de Ambiente, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, la APC, la Agencia Presidencial de Cooperación, es un apoyo para nosotros, muy importante en este proyecto, es un enlace directo para que el proyecto sea una realidad, nosotros básicamente, eh, lo que queremos es apoyar tres cadenas en temas de economía circular, una es textil, la otra es envases y empaques, y la que nos reúne hoy en este espacio es la cadena de aparatos eléctricos y electrónicos que queremos, eh, incentivar para que aprovechen los beneficios en cuanto a las oportunidades que el proyecto trae. Nosotros tenemos un comitente, donantes de Alemania, que es el Ministerio Federal de Cooperación Económica, el BMZ, que es quien realmente, eh, nos apoya, eh, para que esto sea una realidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Santiago? Bueno, básicamente, un recorderis pequeño de qué es el proyecto PRODUZAR. El proyecto PRODUZAR básicamente tiene tres objetivos, uno político, otro a nivel, eh, eh, de apoyo al sector empresarial y otro a nivel de temas de formación. En el primer componente, nosotros queremos poder fortalecer todas esas mesas de trabajo que, eh, desarrollan planes, proyectos, programas alrededor del impulso de economía circular, eh, y también se hacen instrumentos, normas, leyes, guías, eh, que puedan apoyar cómo se puede remanufacturar un producto, qué estímulos hay para que realmente los sistemas de gestión y recolección, en nuestro caso de aparatos eléctricos y electrónicos puedan hacer un aprovechamiento y una disposición final adecuada de ese tipo de productos, eso para el primer componente, ese es nuestro apoyo a nivel político, eh, para el apoyo a las empresas, nosotros tenemos dos apoyos muy interesantes, el primero tiene que ver con la instalación en el país de un fondo de pago por resultados, que lo que busca es premiar esas empresas que han de forma, que han hecho de forma voluntaria un trabajo, eh, en temas de innovación, en temas de relaboración de productos, de reducción de materias primas, de cambiar sustancias peligrosas por unas sustancias que sean, eh, o que tengan menos impacto, de hacer temas de servitización, nuevos modelos de negocio que impulsen la economía circular para que un producto no tenga una vida útil tan corta, sino por el contrario, realmente la extensión de vida útil, eh, tenga beneficios, y no solamente beneficios ambientales, sino beneficios económicos a través de la renta por intensidad de uso de productos. Y en un tercer output, que es el que hoy nos reúne acá, también, es el tema de formación, nosotros queremos sensibilizar y acercar a las personas, a las empresas, a temas, eh, relacionados con economía circular, específicamente con la cadena de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, para que miren realmente cómo pueden integrar este componente, eh, eh, en su, en su quehacer diario. Hay muchas empresas, hay muchas empresas, y nosotros hemos descubierto que hay muchas empresas que hacen, eh, economía circular y no lo saben. Entonces, esta es una gran oportunidad para mirar en qué estado estamos, cómo podemos avanzar, cuáles son las necesidades que hemos identificado y cómo podemos seguir impulsando el tema de economía circular en el sector privado. Por favor, llegues a la, a la próxima, Santiago. Básicamente, nosotros, eh, hemos implementado, y acá me voy a centrar mucho en las oportunidades que trae el proyecto en dos asistencias, eh, que queremos compartir. La primera es una asistencia técnica, voy a empezar de la última para adelante, la asistencia técnica. Eh, por favor, le das otro clic, Santiago. Dos clics que acabas de acercar. Entonces, nuestra asistencia técnica, ¿qué se enfoca? A mirar esas empresas que están o que tienen proyectos que involucran relaboración de productos, reducción de materias primas, nuevos modelos de negocio, remanufactura de aparatos eléctricos y electrónicos, reacondicionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, involucran el uso de herramientas digitales para fabricar aparatos eléctricos y electrónicos con, eh, menos, eh, menos desperdicio de materias primas. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es buscar empresas para que esas empresas nos digan, oiga, yo tengo este proyecto, me interesa que me apoyen, necesito una consultoría, necesito una evaluación, necesito un diagnóstico, necesito un apoyo para mirar si realmente este proyecto que yo tengo, que lo tengo en un estado avanzado, eh, de desarrollo, lo puedo impulsar ya como un producto final puesto en el mercado para que la la gente lo adopte, ¿sí? Recordemos que acá es muy importante que innovación no es lo mismo que invención. La adopción en temas de innovación es que yo tenga un producto y un mercado lo acoja. La invención es que yo desarrollo un producto, pero por temas de precio u otras condiciones, eh, de mercado, la gente no lo adopte. En ese sentido, nosotros queremos, eh, brindarles nuevamente este apoyo, estos recursos que desde, eh, la BMC, el BMZ, eh, se están entregando para hacer esas consultorías, esos apoyos, otros diagnósticos, esas evaluaciones que quizá las empresas necesitan para impulsar medidas innovadoras que tienen. Y el otro mecanismo de apoyo a temas de innovación que trae el proyecto para usar es un tema de cooperación financiera. ¿En qué consiste o o cómo se establece ese, ese, esa cooperación financiera que trae el proyecto? Les pongo un ejemplo para que sea más fácil, eh, eh, poderlo comprender. Yo tengo una elaboración de un producto en donde dije, vea, eh, hice un producto, pongo un ejemplo, una nevera con menos, eh, consumo de material plástico, menos consumo de gips, menos consumo de ABS, el calibre disminuyó. Y yo creo que, eh, este producto va a quedar en el mercado muy bien acogido. Lo voy a colocar, voy a mirar cómo se mueven las ventas de ese producto. O no. Cómo se mueven las ventas de ese producto. Y, eh, ya puedo mirar si aplica a un pago de resultados de acuerdo a unos indicadores de impacto que se van a medir, que se van a evaluar de acuerdo a unos indicadores de resultado. Y, con esa información, ya el fondo que se establece para poder hacer ese reconocimiento al sector, eh, privado, entregaría unos recursos. Esos recursos son de hasta 250 millones de pesos, ¿sí? Es una suma importante, es un reconocimiento a ese esfuerzo que el sector privado ha venido a adelantar. En este sentido, eh, la invitación nuevamente es para que aprovechen todas las oportunidades que se tienen para ustedes. Y, si tienen alguna duda, eh, al final de la presentación, eh, yo les puedo dejar mi contacto, mi teléfono, y podemos conversarlo más ampliamente. Entonces, pues, a todos, muchas gracias por la asistencia. Ahora sí, eh, eh, yo creo que este es el, eh, le doy el paso a Víctor, pero antes quiero, eh, compartirles el, el QR para que postulen sus iniciativas, sus proyectos, eh, para que participen en el fondo de PROUSAR. Este es para, ya, medidas que tienen un resultado, productos que están puestos en el mercado, con ventas que, que ya se pueden demostrar. Hay plazo hasta hoy para hacer esta postulación, entonces, por favor, no dejen pasar esta, esta gran oportunidad. Eh, no, es importante no confundir esta postulación que se está haciendo ya con unas medidas innovadoras que tienen unos resultados específicos, frente a la otra oportunidad que se les, eh, mencionó anteriormente, que es el tema del apoyo técnico, a medidas que todavía no están puestos en el mercado. Entonces, para que, eh, tengan clara la diferenciación entre el apoyo técnico y las medidas innovadoras que ya tienen, eh, en marcha. Con esto, entonces, ya le damos paso a Víctor. Muchas gracias a todos. Y, bueno, invitadísimos a que participen de PROUSAR en, en la cadena de aparatos eléctricos y electrónicos. Muchísimas gracias, Bebelín. Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Eh, bueno, yo me presento, yo soy Víctor Guzmán, estoy acá en México, para los que no me, se conectaron apenas. Eh, el tema que yo voy a dar hoy es economía circular, sostenibilidad, más rentabilidad para la empresa. Eh, Santiago, ¿podría yo compartir mi presentación? Para no estar con un oportuno. Gracias. Sí, dale. Entonces, ya te, ya te dejo para que tú puedas compartir. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Me dicen si la pueden ver, ¿va? Listo, ahí se ve. Listo. Perfecto. Bueno, pues como yo les decía, entramos como en el tema de economía circular, más sostenibilidad, más rentabilidad para la empresa. Me gustaría ahorita como agradecerles, insisto, el espacio a todos y la oportunidad que se dan. Pero quisiera como definir que este es un abre bocas hacia la economía, hacia el tema, ¿no? Principalmente con el propósito de abundar más en lo que mencionaba las siguientes masterclass que se pudieran aperturar, que se van a aperturar, mejor dicho, por parte de IDOM y de GIZ a través de Prousar. Entonces, nosotros quisiera empezar con la introducción. Bueno, la pregunta principal es cómo una empresa puede agregar valor desde la economía circular, haciendo de lo sostenible algo financieramente rentable. Nosotros, bueno, desde la experiencia de la ingeniería ambiental, existen diferentes modelos, o se ha hablado de sostenibilidad, que tiene tres ejes, ¿no? El eje ambiental, el social y el económico. Pero cómo lo hemos llevado a cabo, cómo es un win-win, cómo es ganar en sí realmente, hacer todas esas regulaciones que se están haciendo a nivel internacional y que bajan muchísimas veces a todos nuestros países, cómo nosotros lo podemos hacer rentable. Una de las herramientas presentes es la economía circular, que busca promover una economía que respete los límites del planeta como tal, del crecimiento de los recursos, reducir la explotación de los recursos, la emisión de gases, efecto invernadero, es reducirlas y minimice la generación de residuos. Esto es en el concepto general de lo que vamos a tratar aquí en la economía circular, en el charla, y vamos en tres líneas, ¿no? Primero definiremos qué es la economía lineal, adoptaremos un enfoque teórico, después nos pasamos a la economía circular, cómo una empresa puede crear, evolucionar el modelo, y por último, transición en la organización. Trataremos de tocar como todos los temas, esperemos nos dé tiempo, ¿no? Y ahí cualquier pregunta, pues ahí tiene la charla y ustedes vamos respondiendo al final. Muchísimas gracias. Bueno, economía lineal. Esta es la forma actual en la que producimos y de la cual estamos pasando hacia una economía circular, ¿no? Los recursos se consideran ilimitados, realmente a nosotros nos enseñaron que todos los recursos eran, cuáles son los recursos ilimitados y cuáles eran recursos limitados, ¿no? Entendíamos que todo lo que nos proporcionaba la... ¿Me escuchaste? Sí, ahí se te oye bien. Sí, te estamos escuchando. Perdón. Entonces, a partir de ahí tenemos un sesgo, ¿no? Entendemos a la naturaleza como aquella que nos va a dar todos los recursos y que estos son ilimitados realmente, ¿no? Sin embargo, nunca consideramos que existe una tasa de recuperación y una tasa de extracción que debemos medir para saber hasta cuándo nos va a durar este recurso como tal, ¿no? Por ejemplo, el suelo en regenerar se tarda 500 años, ¿no? Realmente para tener una calidad como primogénica, ¿no? De ahí lo que habla directamente la economía lineal habla de TEC, MEC y WACE, ¿no? Tomamos los recursos naturales, que los extraemos, ya sea para cada modelo de producción, para cada servicio o producto que se va a hacer o elaborar. De ahí hay una medida de transporte, regularmente no se habla, pero que lleva una gran carga ambiental también el transporte. Se crea un producto para satisfacer las necesidades, el MEC, ¿no? El producto o servicio puede ser y al final en el tema de producto se genera un recibo como tal, ¿no? Que a veces el consumidor lo desecha directamente en su casa, parques, jardines o donde realmente fue usado, ¿no? Recordemos que existen diferentes tipos de recibos, como son los recibos sólidos urbanos, como se les conoce acá en México, o domiciliarios, no sé cómo estén, en sus diferentes países se les puede conocer, recibos de manejo especial y los recibos peligrosos. Entonces, básicamente todo este concepto es de la economía lineal. Tomamos, hacemos y desechamos. Sin embargo, si ustedes ven, no está considerado el que nosotros reincorporemos aquellos materiales que desechamos a la cadena de reciclaje como tal, ¿no? Entonces, estamos desaprovechando grandes cantidades de material que puede ser aprovechable porque malos procesos en la gestión integral de residuos o simplemente no hay una cadena de reingreso de este material desde lo pensado desde la economía lineal, ¿no? Característica de la economía lineal. Les hablaba yo del imaginario, ¿no? Abundancia de recursos naturales y que se distribuyan de manera igual en todo el mundo. Entonces, ese imaginario es el que nos ha pensado que todos tenemos la misma cantidad de recursos disponibles y que están en cada uno de nuestros países. Ahorro de costos. Este es otro donde dice las demandas del producto está siendo satisfecha por las naciones industrializadas y tienen un suministro de recursos materiales y mano de obra baratos. Bueno, ahí se las leí completa, ¿no? Esto es cómo ahorramos los costos en la economía lineal, ¿no? Es mano de obra barata y suministro de recursos materiales por diferentes países, organizaciones, empresas que a veces no están ubicados dentro de nuestra latitud para reducir estos costos, ¿no? O ahorro, reducirlo que se transforma en un ahorro de costos para la empresa, para la producción del producto, ¿no? No se contempla la reutilización y el reciclaje. En México, quisiera entrar aquí, y creo que en mayoría de la plata, el sistema que recorta el trabajo humano y favorece la energía y materia prima. El tema del reciclaje sí está entrando, sí hay, desde hace más de 18 años se está hablando de reciclar, sin embargo, por malos, insisto, malos modelos de gestión de residuos, pues este a veces no se está dando y a veces es de temas culturales, sociales, políticos y ambientales que este se dé, ¿no? Entonces, la idea también es que estos productos, desde que se originan, desde el servicio, desde que se piensa cómo prestar el servicio y todos los residuos que va generando puedan pensarse para reintegrarse de nuevo como un recurso útil para la nueva producción de un nuevo producto o el mismo, ¿no? Precios, esto quisiera aquí las brutalidades de los precios de los recursos naturales y productos, ¿no? También esto es lo que nos genera un elevado costo en la adquisición, tal vez de algún material, de un servicio o de un producto como tal, son la brutalidad de estos recursos y los productos, cómo se van viendo económicamente conforme empieza a escasear cierto material que requiere para su producción, pues empieza a aumentar el costo, ¿no? Incluyendo costos de transporte y todo lo que es una logística para la producción de dicho producto. Bueno, hablando del problema de la economía lineal, el take make waste, el lema del padrón es que va a estar una economía lineal, es insostenible, ¿no? ¿Por qué? Como les venía yo diciendo, las cantidades de material disponible virgen, pues se va reduciendo el tema de las tasas de consumo, tasas de recuperación que no han sido medidas o que no se midieron en su debido momento. Entonces, ahorita es una demanda de todos estos recursos por parte de muchísimos productores o prestadores de servicio, lo cual incrementa una extracción, aumento de costos y que también lleva a un tema de los recursos energéticos necesarios para satisfacer nuestras necesidades, que no solamente son nuestras necesidades básicas, sino también necesidades supérfluas, ¿no? En algunos casos. Presionado la tasa de crecimiento de la demanda es mayor a la tasa de crecimiento de la oferta. Eso es otra de las, este, Toast Trouser nos menciona. Y los impactos negativos es superproducción. Hay demasiadas producciones, ciclos de vida reducidos de producto. Eso es el tiempo de vida que nosotros le podamos dar al producto. Desde un celular, hay gente que cambia cada año, hay gente que no cambiamos hasta que se nos descompone, ¿no? O que de plano ya no tiene una solución. El tema de aparatos electrónicos es muy, muy, muy puntual, ¿no? Nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen acumulación de aparatos electrónicos en su casa? Primero, porque tenemos la esperanza de sacar todas las fotos o recuperar toda la información que está en esos equipos, ya sean discos duros, computadoras, OTC, ¿no? Y lo segundo, porque no sabemos dónde se disponen adecuadamente, pero sabemos que llevan un riesgo, ¿no? El agotamiento conlleva mayor costo de dichos recursos, como lo habías dicho, y en la explotación de estos mismos. Entonces, este es el problema de la economía lineal. Básicamente es que estamos extrayendo más rápido de lo que se recupera el medio ambiente, ¿no? O de que se produce ese recurso natural y lo extraemos a unas tasas o a unas velocidades demasiado elevadas y no le damos tiempo a una recuperación. Entonces, hay que repensar todo esto en cómo podemos ser más sostenibles en el largo plazo. Es urgente modificar nuestro sistema de tomar, hacer y desechar. Economía circular. Aquí vamos a hablar un poquito de la economía circular. Bueno, quiero ser como claro acá. La economía circular tiene múltiples ideas y pensamientos de diferentes individuos, ¿no? Hay sugerencias y hay rastreos desde que 1700 se habla de ella, ¿no? Diferentes economistas hablaron del tema de la economía lineal como un problema futuro, ¿no? Entonces, entre ellos se resaltó el que fuera una economía ecológica, ¿no? La economía circular deriva de una teoría, bueno, es la economía neoliberal y la economía ambiental, economía ecológica, ¿no? Radican en esta parte. La economía circular está entre estas dos, en lo que es la economía ambiental y la economía ecológica, donde se pretende encontrar una razón de uso adecuado de los residuos sin dejar de crecer y manteniendo todas las necesidades básicas del ser humano, ¿no? El término circular como tal fue utilizado en primer lugar por Pierce y Turner en 1990. Y existen muchísimas definiciones como tal, ¿no? Aquí podemos ver el Parlamento Europeo, la Fundación Ellen MacArthur, Stahel. Me gustaría leerles en esta parte Ellen MacArthur, ¿no? Que ellos los definen como una economía industrial que es reestructurada por intención. Tiene como objetivo depender de la energía renovable, minimizar, rastrea y elimina el uso de químicos tóxicos y erradica los residuos mediante un diseño cuidadoso. Entonces, básicamente aquí nos habla un poquito que debemos de repensar desde antes de lanzar el servicio o el producto en estas consideraciones, ¿no? Es en el diseño, en qué materiales vamos a utilizar, cuáles son las cantidades y las tasas, cuál va a ser el impacto de este producto. Digamos esto hablándolo desde lo ideal, ¿no? Desde lo que nosotros pudiéramos considerarlo como ideal, porque sabemos que ya hay cadenas de producciones preestablecidas, ya establecidas, que ya están funcionando, ya están arrancando y que es un poquito difícil regresarnos al repensar y al diseño desde un principio, ¿no? Entonces, digamos que va la economía circular. En primer plano, pensarla desde la estrategia de diseño y la producción del servicio o producto, y la otra, adaptarse a las condiciones actuales de producción, ¿no? cómo esta herramienta puede proporcionar a lo que ya se produce, a los tanto productos y servicios, para que se integre la economía, pasen de una economía lineal a una circular. La economía circular puede resumirse como una economía industrial y que actúa cerrando los circuitos económicos y ecológicos de los flujos de recursos, a través del rediseño de todo un sistema. Entonces, aquí retoco de su parte, es el rediseño del sistema, ¿no? Y rediseño de aquellos productos o servicios que ya están en camino, que ya se están elaborando como tal, ¿no? Entonces, hablamos de circuitos económicos y circuitos ecológicos. Debemos entender cómo son los ciclos del nitrógeno, del fósforo, del carbono, cómo son los modelos de... Cómo estos recursos naturales que necesitamos para la producción, pues tienen el contexto desde el ecosistema, ¿no? Para que nosotros podamos medir estos impactos y que estos sean los menos agresivos o se minimicen completamente. El objetivo es, como dije, minimizar los impactos ambientales y se esfuerza por reducir los desechos mediante la reutilización. Recuerdemos las tres R, ¿no? Los reutilizamos, reciclamos. Primero, perdón, es reducir, reutilizar y reciclar como último. Aquí el material que de plano ya no tiene una... Ya no tiene una... No se puede tener un aprovechamiento en el hoy por hoy se va a lo que nosotros llamamos un relleno sanitario. Eso sería lo óptimo. Desafortunadamente acá en Tlatan y en México pues abundan todavía los basureros a cielo abierto, ¿no? Que ahí no hay mucho aprovechamiento del material, pero eso es lo que también pretende, que no se llegue material... Que llegue el material a vertederos que realmente no puedan tener al momento del diseño de la producción una cadena de transformación posterior a su uso. Esto, como les decía, la economía circular contempla completa. Es una cadena completa, ¿no? La extracción de la materia prima, hay que repensarla, la extracción, la manufactura, el empaque y el transporte, entender al consumidor, cómo, cuándo lo consume, que eso lo entendemos, lo entienden muy bien el marketing, lo entienden muy bien otras áreas, pero a veces en el tema pasarla a la sostenibilidad, a la economía circular, al tema de ingeniería ambiental, es un poco difícil. ¿Por qué? Creo que este punto es súper esencial, ¿no? Entender cómo el consumo o el consumidor pues vamos a llevarnos a una recuperación. Si nosotros no podemos entender este punto cuatro en el tema ambiental, social, de poder hacer cerrar el ciclo a través del consumidor nos generaría, pues bueno, muchísima dificultad. Tal es el momento de que hoy presentamos una reducción de material reciclable, ¿no? Es bueno, no una reducción, sino una cantidad mínima de material que estamos reciclando y recuperando para integrar a la cadena. La idea es de la economía circular es aumentar estas tasas de recuperación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que un punto clave es entendiendo al consumidor. ¿Perdimos la conexión? Yo no escucho ahorita. No, ahorita, yo te escucho bien. Está bien la conexión, sí señor. ¿Se perdió? ¿En dónde se quedaba? No, está todo bien. Ok. Bueno, si quieren, continúo, ¿no? El consumo y la recuperación son esenciales. Para entender la recuperación hay que entender el consumo, ¿no? Perdón, para aumentar la recuperación hay que entender el consumo. Esta recuperación nos lleva a incrementar el reciclaje y que lo cual involucraría tener una combinación, extraer menos materia virgen y meter más material reciclable de nuevo a la manufactura. La lógica de la economía circular es diseño para minimizar los residuos, era lo que yo les decía, ¿no? Es desde el diseño minimicemos los residuos y minimicemos los impactos, ¿no? Se maneja el desperdicio, es comida, es el lado, hablamos un poco el lado de los nutrientes, ¿no? La capacidad de reintroducir productos y materiales en la biosfera a través de bucles restauradores. Esto es el aspecto técnico de nutrientes, ¿no? El upcycling como tal. Entonces, esta es la lógica base de la economía circular que es, insisto, ¿no? Pensar en el diseño desde un principio cuáles son las características que nos permitirían darle esta circularidad al producto o servicio que estamos ofreciendo y el desperdicio es comida, ¿no? El upcycling. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a 10.40 que harían 20 minutos más o menos. Ok. Perfecto. La lógica base, ¿no? Construir resiliencia a través de la diversidad. Es necesario que nosotros, insisto, los ciclos biológicos los entendamos, ¿no? El sistema debe ser versátil y adaptarse a los cambios para generar resistencia o resiliencia en algunos de los casos. Basarse en energía de fuentes renovables es una de las prioridades como lo veíamos en la definición de Ellen MacArthur. Pensar en sistemas que esto implica un abordaje holístico, ¿no? Son consideradas una relación con infraestructura, entorno, contextos sociales. Es decir, que donde nosotros vamos a estar tenemos una interferencia, bueno, tenemos características socioeconómicas, ambientales, culturales, entre otras, políticas, podríamos decirlo, ¿no? y la idea es pensar en ese sistema. Es un abordaje holístico con el propósito de entender todo este aspecto, ¿no? Perdón, aspecto, cómo esta infraestructura y el entorno va a impactar sobre los contextos sociales, pero también ambientales. Y, bueno, una de las cosas es que la economía circular no se basa o no está dirigida por una sola profesión, sino es por una multidisciplinar. Esto es desde ingenieros, ecólogos, diseñadores, ingenieros industriales, arquitectos. Es la idea de pensar entre todos esta economía circular o este producto o servicio que vamos a poner para que se puedan reincorporar una economía circular como nosotros estaremos hablando, ¿no? Recordemos que hay un ciclo biológico que son productos de consumo y el ciclo técnico que son productos de servicio, ¿no? Entonces, son dos modelos que están separados en esta ocasión como en un ejemplo, ¿no? Sin embargo, nos pasamos al tema de mariposa, ¿no? Es la idea de cómo se pretende llevar la economía circular. No voy a entrar tanto en explicar lo que es el proceso. Como les decía, ahí es fabricación de partes, fabricación de productos, nuestros proveedores, consumidor, la recolección en ambos, tanto para consumidor como usuario, ¿no? ¿Cómo estamos pensando un consumidor y ahora en un usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo estos materiales podemos recuperarlos y cómo se reincorpora, ¿no? Después, se está considerando una recuperación energética de aquel material y al final el vertedero, pero si ustedes pueden ver la infinidad de reconexiones, bueno, de reciclos que existen ahí para cada uno de los materiales que pudiéramos ir logrando. Los principios de la economía circular es en el marco de las tres R, menor consumo de recursos y materiales en cadenas de productos y hacer una economía más circular. Existen diferentes enfoques desde los tres R que ya nosotros lo sabemos, reducir, reciclar, no, reducir, reutilizar y reciclar, cuatro R, seis R, nueve R, que van desde baja circularidad hasta la alta circularidad. Esto se mide de acuerdo también a dichas acciones que están involucradas en cada una de estas R. La otra parte son estrategias de diseño sostenible, son instrumentos que permiten abordar los desafíos del desarrollo. Esto decía, ¿cuáles son estas estrategias? Evaluación del análisis ciclo de vida o el ecodiseño que están un poco relacionados, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden ver la familia de la norma 14.000, ¿no? El ecodiseño y evaluación del ciclo de vida están dentro de esta familia de ISO, ¿no? Pero la evaluación del ciclo de vida nos permite o es una herramienta muy útil que nos permite medir los impactos de la cuna a la tumba que a través de procesos de data, ¿no? De recuperación de inputs, outputs en cada uno de los procesos midiendo los impactos ambientales que genera cada proceso que se está desarrollando. Por ejemplo, la caña de azúcar de la tesis de la tesis que yo elaboré fue una de ciclo de vida era elaborar desde el campo hasta la creación de una unidad funcional de que era una unidad funcional se le llama, bueno, es aquella unidad a la que te vas a hacer referencia del impacto que genera todo tu proceso, ¿no? Entonces, en este caso fue un bulto de 50 kilos de azúcar, ¿no? Pero nos dimos cuenta dentro del proceso que era muy larga la cadena y que no tenía yo mucho tiempo en la maestría. Entonces, el ciclo de vida puede ser de la cuna a la tumba, ¿no? Tan específico como ustedes lo quieran o de puerta a puerta de ciertos espacios. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de lo que yo hice fue a partir de que se recibe la caña de azúcar en el ingenio azucarero hasta que se produce esta unidad funcional, ¿no? Pero, ¿qué nos proporciona entender los inputs y los outputs así como las emisiones, los residuos y qué hacer con cada uno de ellos, ¿no? Entenderlo y los puntos críticos donde nosotros podemos identificar principalmente cuáles serían las acciones a llevar y más estratégicas para reducir de hechos impactos. Es decir, digamos que el consumir un producto de X, X producto dentro de los inputs, ¿no? nos pudiera llevar un impacto ambiental en emisiones a la atmósfera demasiado elevado. Pero entonces si empezamos a verificar de todos los otros productos que hay disponibles y empezamos a probar en todo este sistema de lógica y de matrices, todos, cada uno de estos productos identificaremos el que tiene la misma función, ese sería el propósito principal, ¿no? pero que reduzca estas emisiones y no al contrario de estar probando y decir sin saber medirlo, ¿no? Acuérdense que lo que se mide se controla, ¿no? Y el ecodiseño, bueno, habla desde un principio pensar en el producto desde que se diseña, ¿no? Ecodiseño, como tal lo dice. y transición en la organización, aquí les vamos a hablar de algunos ejemplos, este, perdón, si me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor ingeniero. Gracias. Esfuerzos desde la industria para combatir el cambio climático, ¿no? La, modelos o sistemas, como les decía, complementen nuevos hasta enfoques circulares y negocios tradicionales, era lo que yo les decía, ya hay negocios establecidos y hay que hay que hacer el tránsito hacia la economía circular, la transición, prepararse los principales acuerdos, este también, este punto lo voy a leer porque siento que es súper importante, ¿no? Si ustedes vieron anteriormente en la, en las diapositivas había una definición de la Unión Europea, ¿no? Entonces, existen muchísimas nuevas reglamentaciones que van a empezar a salir, que están saliendo o que ya están implementadas, ¿no? Y que necesitamos prepararnos para esos principales acuerdos y requerimientos exigidos tanto por la normativa como por los mercados que se eliminarán con la certificación ISO en este campo, en este tema, ¿no? Transformarse en una industria sustentable y llegar a un público altamente diferenciable, ¿no? Esto también es donde decimos el que la más sostenibilidad, más rentabilidad, ¿no? En teoría y en práctica, muchos de nosotros tratamos de buscar aquellos productos que generen un menor impacto sobre el medio ambiente y que tengan una reciclabilidad como tal, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a transformar estos productos para el usuario darle una transformación posterior y la preocupación ambiental y la socialización del problema que ha sido en los últimos años, esto nos pudiera llevar a ser diferenciables con nuestros competidores más cercanos, ¿no? Generar acuerdos de simbiosis industrial u otros otorguen beneficios en la industria, ahí hay unos ejemplos, ahorita les digo, y aumentar la rentabilidad por medio de valoración de residuos, disminución de costos de producción, ¿no? Entonces, la idea es aquí que también el material virgen tiene un costo, el material reciclable obviamente por todo lo que se va a mantener tendrá un costo elevado, perdón, un costo más reducido en teoría que la materia, que extraer la materia prima, ¿no? Entonces, ahí hay como ciertas, ¿cómo podría yo decir? Más que oportunidades, sí, creo que la mejor palabra es eso, son oportunidades en medir cuáles son los mejores rendimientos utilizando material reciclable o materia prima en cierto momento o en simbiosis, ¿no? Es decir, en proporción como tal. Uno de los ejemplos de economía circular es Firephone, no sé si todos han escuchado hablar, es que es el smartphone más sostenible, es lo que provoca, lo que se genera aquí primero, el primer punto se creó extensión de la vida útil del producto. Mayor duración, concentrándose en la modularidad para posibilitar unas reparaciones fáciles por parte del mismo usuario o en el mercado, ¿no? Entonces, esto es, el smartphone está pensado para que nosotros podamos irlo como actualizando conforme pase el tiempo, ¿no? y de acuerdo a nuestras necesidades, esto genera que no desechemos o no tiremos el celular al cambio, digamos, o revenderlo, bueno, eso es lo mejor, ¿no? Reducimos los residuos electrónicos porque no se termina por completo el celular desechado, ¿no? Sino que lo vamos actualizando constantemente por la reutilización y reparación de estos móviles y no trabajan incrementar el crecimiento del suministro de materiales reciclados, promociones de recogida, devolución de los móviles no utilizados en el mercado y la investigación sobre las barreras del reciclaje. Digamos que esto es lo que hace Firefun en su modelo que es la extensión de la vida útil y reducir los residuos electrónicos a través de toda esta cadena, ¿no? que describí. Aquí hay un video pero no sé si nos dé tiempo, yo creo que será mejor que lo, se lo reconozca recomiendo muchísimo para entender el funcionamiento de la economía circular desde Firefun, ¿no? Y que todas esas dudas y es una provocación más que nada, ¿no? Esta charla también es una provocación, entonces yo creo que mejor me lo salto. perdón, no me he dejado pasar, ahí está, gracias. Otra de las iniciativas es una iniciativa entre varias organizaciones, es Clean Calling Collaborative, CAR, que seguro es una de las organizaciones que ustedes conocen o que tienen muy presente algunos, él pensó en la refrigeración como servicio, ¿no? Esta empresa durante 70 años proporcionó sistemas de aire acondicionado a bienes inmuebles comerciales industriales, es decir, llevaba, vendía el material, el equipo como tal. En 2013, la empresa hizo la transición de su negocio hacia vender no producto, ya no vender el equipo, sino vender la refrigeración como servicio con una, en un modelo de negocio llamado Care Ear que permite a los propietarios de edificios comprar refrigeración en lugar de equipos, ¿no? Entonces, esto es repensado desde la economía circular, es no producimos, no vendemos el equipo, sino vendemos el servicio de enfriamiento y a lo que tú es como pagas un servicio de gas, ¿no? Este es un servicio de enfriamiento, pero todo el material de mantenimiento, todos los costos, digamos, que está del servicio, pues adquieren a partir del proveedor. Pero, ¿cómo lo hacen? Utiliza un enfoque de diseño modular para agregar o quitar unidades de aire acondicionado según sea necesario, esto es decir, si requieren más enfriamiento, pues cambian la unidad, si requieren menor, pues cambian las unidades. Esto es apoyados de inteligencia artificial y tecnología de IOIT para optimizar el funcionamiento de los sistemas de refrigeración del edificio. Se hablaba en un ejemplo de una escuela en Asia, ¿no? De los casos de éxito donde se redujo el 70% del consumo de energía y de emisiones, efecto, de emisiones de CO2 me parece con este modelo y este sistema, ¿no? Así como los costos de no solamente las emisiones sino también los costos que eran demasiado elevados en un 70% prestando este servicio con el cual es más rentable para ellos. y también hay un video ahí y se los se los comparto porque si no y bueno un ejemplo de ustedes que tomamos de Colombia son los distritos térmicos que es un ejemplo de economía circular, ¿no? ¿Qué son estos? Es una solución a las necesidades de climatización que tienen algunos sectores urbanos. Una central un poquito describe el caso de CAR, ¿no? Una central que encerca destruir la refrigeración y la calefacción a través de tuberías de agua caliente y fría. ¿Por qué son economía circular? Se evidencia una significativa reducción de energía y equipos para disponer al final del ciclo de uso. Entonces, en vez de que cada edificio tenga sus equipos es una sola unidad con un mantenimiento y una reparación constante por parte del proveedor, ¿no? Entonces, eso reduce el consumo de materiales nos permite prestar un servicio y el tema de que todos estos residuos que si se generaban, si digamos que al momento y seamos muy catastróficos, se descompusieron todos esos sistemas de enfriamiento, pues todos esos iban a parar a un zona de manejo especial, ¿no? Pero cuánto material y cuánto producto se quedaría ahí. ¿Cómo? Se han desarrollado un modelo de infraestructura que captura valor de los productos defectuosos y devueltos. Además de gestionar su propio sistema de recogida de piezas, la empresa colabora con algunos de los minoristas, fabrica de bienes de consumo más grandes del mundo, operando tanto en grandes programas de reparación como en redes de distribución. Ah, esta era otra, perdón, no, esta, esta es otra, perdón, me equivoqué. Este es un programa de reparación de una red de distribución para productos defectuosos y devueltos como tal, ¿no? Que también parten desde la perspectiva de una economía circular. Estos productos tal vez se regresaban al productor y ahí quedaban, ¿no? Entonces acá lo que se le trata de dar es una remanufactura para que tengan tengan las mejores condiciones de operación o las condiciones óptimas bajo las que fueron creadas y esto permite que estos productos darles una segunda vida, ya sea para venta o consumo propio en algunos casos, ¿no? Este, bueno, les compartimos otra vez el particip... la liga, perdón, el código QR para participar en el proyecto por usar y yo les agradezco su atención. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias ingeniero por su intervención. Les recuerdo a los participantes que tienen el recurso del chat para que allí consignen todas sus dudas e inquietudes para dar respuesta a las mismas. también pues haremos llegar al ingeniero Victoria Belín los comentarios pues allegados a esta conferencia para que también pues hagan un contacto directo de ser necesario. mientras que los participantes consignan las preguntas por medio del chat nos gustaría pues invitarlos a todos al acá de región el cual está programado para el mes de mayo 23 y 24 de mayo se va a realizar en la ciudad de Pereira y pues es importante nos gustaría contar con su participación a continuación pues les voy a compartir también la página de Acaire pues para que también tengan un contexto donde pueden encontrar toda la información en cuanto a nuestras actividades de formación como es también en pantalla nosotros tenemos un landing en donde posteamos las actividades sean cursos o diplomaturas en las cuales ustedes pueden participar respectivamente pues según la actividad que quieran conocer ustedes pueden ver el alcance para este mes tenemos el diplomado de aire acondicionado próximo a iniciar el 20 de marzo actualmente pues ya estamos en cierre convocatoria están a tiempo pues de inscribirse importante pues que aprovechemos estos espacios también acá en la página de Acaire pueden ubicar toda la información de Acaire región como les mencioné importante pues que que hagamos una revisión del tema y pues seamos partícipes de estos espacios que fomentan la unión en el gremio acá pues pueden ver toda la presentación que tenemos para este evento importante pues contar con su participación y ingeniero Víctor por chat no no tenemos no muchas gracias no tenemos preguntas tenemos es como muchas gracias por la conferencia sí también dejé para los participantes la pieza que se está manejando el fondo para usar para que también pues la tengan disponible en cualquier momento y pues nada de aprovechar estas oportunidades yo aprovecho Santiago y y también refuerzo un poco lo que te estás diciendo ahora con la pieza que se acaba de divulgar ahora en este chave es importante tener presente que el plazo para preinscribir proyectos que estén sujetos a revisión para pago por resultados o que queden en el banco de proyectos de producir es importante que esa preinscripción se haga hoy porque hoy finaliza sí entonces para que porfa lo tengan muy muy presente hay nuevas capacitaciones que tendremos específicamente en temas de baterías de litio sigue la próxima Jorma no sé si me puedas apoyar con las otras que siguen y están todos cordialmente invitados pueden invitar a otras personas a otras empresas que quieran participar listo perfecto y recuerden que la grabación de este espacio lo van a ubicar en el canal de youtube de acá aire para que ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación por el momento no tenemos preguntas agradecimientos por la por la charla excelente tema muchas gracias a todos y pues a Caire también por haber hecho esta convocatoria espero que el proyecto realmente le traiga muchos beneficios al país y sobre todo a estas empresas que cada día trabajan por hacer mejores productos por prestar mejores servicios por estar comprometidos con la protección del ambiente y a nosotros mismos gracias a todos perfecto ya con esto vamos a cierre de esta actividad muchas gracias y que tengan un excelente día gracias lo mismo muchas gracias hasta luego gracias gracias Víctor gracias Belín gracias a todos los asistentes gracias 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 gracias